¡Hala! ¡Está muy chapao! Tiny... Tiny Venom... Tiny Fenix... Asu... Clockwork contra Fenix... Enchantress... Creo que es bueno contra el Enchantress... Canelín... Mejor... Canelín es... Mi cuenta de pub... De PUBG... Tengo un hetero... ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 hay una considerable ventaja de medios el punka juega mucho mejor que el invoker pero si mucho mejor y 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 esa cobrita le malogró el la daga al ursa aunque el ursa ya iba a matar Ursa no puedo llegar hasta allá y 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